¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rodrigo García, sean bienvenidos a mi canal y hoy estrenamos sección Voy a probar autos usados, pero no como ya lo viste en el pasado Quiero tener en el canal autos que de alguna manera hayan dejado huella en México o en la industria automotriz Y para empezar, no tenemos un mejor exponente que este El Volkswagen Sedan, Bocho y, como lo conocimos y como se denominó y lo adoptamos, el auto del pueblo Este es el mejor vehículo para empezar esta sección, así que vamos a conocer su historia ¿Qué tenía que ofrecer? ¿Y por qué este auto marcó historia en México? ¡Acompáñenme! Lo primero que tengo que hacer es hablar un poco de la historia de este producto No voy a extenderme tanto porque puedes encontrarlo en internet o será un video muy largo Pero sí vamos a entrar en contexto para entender de dónde viene y sobre todo por qué fue tan vendido y tan querido Este Bocho comenzó su producción en el 38-39 Pero fue hasta que acabó la Segunda Guerra Mundial en el 45 cuando inició su producción en serie Esta producción o la idea general de El Vehículo del Pueblo fue por Ferdinand Porsche Y el mecenas fue Adolfo Hitler Es una historia un poco oscura que no le encanta a la marca Pero la historia es para contarla y así es como surgió este producto En el 45 inició producción en serie y llegó a México en 1954 Del 54 al 63 este vehículo se importaba completamente desde Alemania A partir del 63 al 67 se importaba en partes y se armaba en Halostock, Puebla Y fue hasta 1967 cuando el Volkswagen Bocho o Volkswagen Sedan se armaba completamente en México Y fue así hasta el 2003 que salió de producción al menos en nuestro país En Europa dejó de comercializarse y de producirse en 1978 por las regulaciones de emisiones, de seguridad y los demás productos que se vendían en el país En México lo tuvimos hasta julio del 2003 Se vendió una edición especial de 2.999 unidades Y el costo de esa unidad era de 84 mil pesos ¿Qué hizo que este Volkswagen Sedan fuera tan vendido? Si nos remontamos a los 50 y 60 era un vehículo muy adelantado para la época Fue el auto del pueblo porque Adolfo Hitler y Ferdinand Porsche quisieron que todas las personas en Alemania tuvieran un vehículo que tuviera bajo consumo de combustible, fácil reparación, cuatro espacios y que fácilmente llegara a los 100 kilómetros por hora por la seguridad Y lo lograron con un producto que es aerodinámico, tal vez no lo ves de esa manera pero hay que remontarnos a ese entonces Se enfría únicamente por aire, es económico de mantener y se dice que en ese entonces las refacciones venían en la caja de los cereales, imagínatelo Justamente esos apartados hicieron que aquí en México fuera tan querido por la movilidad y consumos de combustible Aunque con el paso del tiempo, como muchos productos, comenzó a desactualizarse y había más opciones en el mercado Pero ya que conocimos un poco de la historia, vamos a ver que tenía que ofrecernos este modelo 1990 Y hablando del motor de este Bocho, estoy consciente que durante los casi 70 años de existencia de este vehículo Ha habido diferentes cilindradas, diferentes configuraciones Yo te voy a hablar de la que estuve probando que es 1990 Es un motor de cuatro cilindros, boxer, de 1.6 litros Que tiene más o menos 44 caballos de potencia La transmisión es manual de cuatro velocidades y la tracción es trasera Un punto importante para las capacidades que puede ofrecer este Bocho Considerando que nació en la guerra y hablando de México como ejemplo En el 2021 se sigue utilizando como taxi en Cuauhtepec Que es una colonia en la Ciudad de México que tiene muchas pendientes Y también en Taxco Guerrero son avenidas o calles muy estrechas, empedradas y también mucha pendiente Justamente ahí es donde puede sacar las capacidades de este Volkswagen Bocho Y también algo importante a mencionar es que a pesar de que el motor es trasero El tanque de combustible está en la parte delantera Hablando de la seguridad, no tenemos nada, realmente nada Ni bolsas de aire, ningún asistente electrónico, son frenos de tambor en las cuatro ruedas Únicamente dos cinturones de seguridad de tres puntos, tanto para el conductor como el pasajero Y comenzando por el diseño exterior de este Bocho Vemos esas formas abombadas, inigualables y únicas Recordando que todo el diseño está pensado para ser funcionalmente aerodinámico Ya que el Bocho se enfriaba únicamente por aire y tenía que canalizar todo el aire del frente a la parte de atrás Para enfriar el motor que está alojado justamente allá ¿Qué encontramos en este frente? Hay diferentes versiones del Bocho, diferentes cambios Yo me voy a centrar en este modelo 1990 que estuve probando Encontramos cromo en el centro del cofre, también en la manija, alrededor de los faros y en la defensa Justamente en esta defensa están alojados las luces direccionales con focos convencionales Y los faros son con focos halógenos No alumbran realmente nada, pero es la tecnología que había en la época En este cofre Encontramos espacio de almacenamiento, recordando que el motor está en la parte trasera Tal vez no lo sabías porque eres joven, pero el Bocho tiene el motor en la parte de atrás Aquí que tenemos una llanta de refacción de tamaño completo y más espacio de almacenamiento Por lo regular aquí cargabas el agua o la gasolina por si te calentaba o te quedabas en esta misma Ahora vayamos al lateral ¿Por qué este Bocho fue tan vendido? Uno de sus principales factores fue la movilidad Tenemos un vehículo compacto, un vehículo pequeño, que era fácil de estacionar y de llevar a cualquier lado Si consideramos que en la época había vehículos que llegaban a medir hasta 6 metros En este lateral encontramos cromo en la manija, también en las puertas Un estribo cubierto en plástico negro para poder subir y bajar rápidamente Y un diseño de los rines muy llamativo, que son de 15 pulgadas con un tapón cromado Quizá ya te diste cuenta que en este lateral no tenemos espejo retrovisor derecho Posiblemente sepas por qué y si lo sabes, justamente en este momento ve a los comentarios Si no lo sabes porque eres más joven o tal vez no tienes toda la información En México fue obligatorio el espejo retrovisor derecho hasta finales de los 90's Sabemos que nuestro país está rezagado en la seguridad y hoy, en el 2021, seguimos estándolo Y como datos técnicos, para la época es un producto muy mecánico Ya que tenemos freno de tambor en las cuatro ruedas, suspensión delantera con barra de torsión Y también la trasera con barra de torsión Y pasando a la parte trasera, aquí hay algo importante que quiero mencionarte Y que habla del diseño y de la ingeniería aplicada para la época Ya que este bocho, como únicamente se refrigeraba por aire, tenía que canalizarlo de alguna manera Lo hacía por el techo, justamente por eso las formas abombadas Y lo dirigía a estas rejillas Por aquí entraba el aire y enfriaba el motor Seguramente lo viste o te llegó a tocar que en lluvias tenías que tapar estas rejillas Para que el motor no se mojara ¿Qué más encontramos? Esta pequeña cubierta que aloja la luz para alumbrar la placa Y una defensa cromada junto con dos salidas de escape Las calaveras que son características con focos convencionales en luz de noche, stops, reversas y direccionales No encontramos ayuda de estacionamiento No es cierto, esto es un juego Y ahora vayamos a ver el espacio del motor Para abrirlo, tenemos nuestra llave Giramos, empujamos Y aquí tenemos este motor Ya te mencioné en el principio la cilindrada, los caballos de potencia y un poquito de este Pero, pues es algo interesante considerando que es un vehículo de los 50's Y hablando ahora del interior Algo que quería compartirte y que me va a acompañar Chris Porque él ha convivido más con este bocho Y de alguna manera él sabe más o ha notado algunos aspectos Casi nos pasamos un tope Algunos aspectos más importantes o interesantes que me estuviste compartiendo De entrada, ¿qué tenemos? A ver, cuéntanos qué tenemos Es un interior básico, pero bastante funcional Y que en el 2021 que estamos grabando este video Es funcional Sigue siendo funcional Me platicabas de todas las ventilas para refrigerar A ver, cuéntanos un poquito más Bueno, increíblemente está desarrollado este coche desde hace muchos años Y está pensado de una manera muy buena Ya que a través del flujo del aire que lleva el coche Tiene unas ventilas por las cuales puede entrar el aire en los pies Como los coches que tienen doble ventilación que es arriba Y bueno, de los pies Realmente el espacio es bueno, no es muy malo No vas muy incómodo Tienes... De copiloto Yo mido unos 70 Y tengo un puño de distancia con la relación a mi cabeza En los pies pues tengo bastante espacio, la verdad De respaldo así está un poco reducido el espacio Sí, algo que sí noté Y es que vas pegando un poquito Por ejemplo, mi brazo Sí Va pegando un poquito con la puerta Pero sí, como lo dice Cris O sea, es cómodo O sea, realmente es un auto cómodo Que para la cabeza está bien Para las piernas también Es cierto que las personas de atrás pues Van a ir apretadas Porque el espacio para piernas es algo pequeño Pero háblanos ahora de Por ejemplo, las comportitas de las ventanas ¿Cómo te refrigeras aquí? Ah, también eso es algo muy interesante Que es también con relación al flujo que lleva el coche Que bueno, en esos tiempos no tenían aire acondicionado Y para que se enfriara el coche por el interior Hay dos compuertas que ya se las mostraré en el video Y dirigen el viento hacia la cara de uno Y también toda la ventana que tiene un tamaño bastante grande Entonces sí tienes mucho flujo de viento en la cabina del vehículo Y otra cosa importante Pues ya para mencionar Tenemos un, bueno Es un velocímetro En el velocímetro que marca hasta 160 kilómetros por hora Vemos el indicador de la gasolina Que en este caso ya venimos en la reserva El odómetro que traemos 22 mil kilómetros Junto con algunos testigos que son De la batería del check engine O en este caso la reserva si la trajeramos No teníamos un radio O sea, no venía con un radio Se le podía poner un opcional Como muchas personas lo hicieron Y el clásico diagrama de la palanca de velocidades Que estoy seguro que muchas personas lo tienen en mente Junto con la guantera Que en esta guantera está oculta la palanquita Para poder botar el seguro de la tapa de almacenamiento No estoy muy seguro Pero creo que variaba mucho Cómo se abría la cajuela según el modelo del bocho Pero en este se abre por la guantera Tienes una palanquita Y bueno, puedes acceder a la guantera Muy bien, pues bueno Y la palanca de velocidades Y nuestro freno de mano De ahí en fuera no tenemos nada Nada más que destacar Lo repito, es un nivel de equipamiento muy básico Pero que el día de hoy sigue siendo funcional Y que justamente al tener menos electrónica Y menos apartados de equipamiento Hacen que sea durable, confiable y económico de mantener Y pues ya acabamos de grabar Realmente ha sido un video divertido Porque yo nunca había tenido contacto con un Volkswagen Sedan Realmente nunca lo había manejado Me había subido de taxi, sí, hace muchos años Porque ya en la Ciudad de México es raro ver este tipo de vehículos como taxis Son raros de verlos Y los que ves o están muy cuidados Como es el caso de este que me prestó Chris Un amigo O los ves ya muy mal, ¿no? Entonces, te voy a platicar un poco cómo fue mi experiencia Qué pienso de este vehículo Y sobre todo, por qué logró posicionarse en México como lo hizo y en todo el mundo De entrada tenemos que la ingeniería aplicada en ese entonces Es muy avanzada para su época Un vehículo que se refrigera por aire Que cumple lo que quería Ferdinand Porsche como Adolfo Hitler Que fuera económico Que fuera cómodo para las personas Que tuviera cuatro asientos Y que alcanzara 100 kilómetros por hora En ese entonces tenemos que tener en cuenta Que había vehículos enormes Los vehículos americanos Que eran pesadísimos Motores de ocho cilindros Que te daban tres, cuatro kilómetros por litro Llega un Volkswagen Sedan Que te daba alrededor de 10, 11, 12 kilómetros por litro Dependiendo de cómo lo manejabas Tenía buena movilidad Estaba pequeño Lo podías transportar O lo podías llevar a todos lados Y estacionarlo en todos lados Fue algo que revolucionó un poquito la industria automotriz en ese entonces Y justamente ese apartado fue uno de los que hicieron que fuera tan vendido Tan querido Y se posicionara tanto en México y en el mundo Ahora veamos Qué hizo que fuera tan buscado en México Lo mismo ¿Por qué estuvo tantos años? Hasta el 2003 Con esa última generación de solamente 2,999 vehículos Porque un vehículo pequeño En México se venden los autos por el precio Por lo que nos ofrezcan Y esto tenía buenos consumos de combustible Buena movilidad Es cierto que en la seguridad no tenía nada Se desarrolló y desde el desarrollo de los 50 No se pensaba en este apartado Pero en el 2003 Año en el que comenzó a Bueno, que se dejó de comercializar Había vehículos más completos en la seguridad Seguimos rezagados en México Es una realidad Pero lo que nos ofrezca este Volkswagen Sedan Era pues pura mecánica Es algo que no tenemos frenos a veces No tenemos bolsas de aire No tenemos ningún asistente Ahorita venimos en una carretera de bajada Y no se siente inseguro el vehículo Pero si sientes todo mecánico El manejo El manejo es algo que me gustó mucho Que disfruté Yo pensé que iba a ser un manejo muy duro Una suspensión Y sobre todo la dirección muy dura Pero no Mientras vas alcanzando más velocidad La dirección se hace más suave Es algo que No es una dirección súper precisa Tiene un poco de juego Pero Si va donde tú quieres Y puedes alcanzar velocidades Entre 50 a 60 kilómetros por hora Que nosotros hemos alcanzado De forma segura En un Volkswagen Sedan Es cierto que influye mucho El cuidado del vehículo En este caso Este que es 1990 Tiene 22 mil kilómetros más o menos Y está en las mejores condiciones posibles Está bien mecánicamente En este momento Nos falta un poco de gasolina No calculamos bien Porque íbamos de subida Durante todo el ajusco Pero De ahí en fuera Es un manejo cómodo La transmisión Es muy precisa Los cambios son muy cortos A pesar de que únicamente Tenemos cuatro cambios Encuentras exactamente La relación Donde tiene que ir El vehículo no Al menos este No se escucha Que esté forzado todo el tiempo Es cierto que tenemos Un motor muy ruidoso Un motor que está en la parte de atrás Seguramente se meterá Un poquito a la cabina Pero Cuando lo manejé Cuando estudié Un poquito de este vehículo Y sobre todo Convivir con él Entendí Y espero podértelo transmitir El por qué Es un vehículo Muy querido en México Por qué se volvió Un clásico Y sobre todo Porque hay más de 21 millones de Volkswagen Sedan Vendidos Alrededor de todo el mundo La durabilidad La confiabilidad El bajo costo de mantenimiento Y que cualquier persona Que conozca un poquito De mecánica O que le interese Aprender un poquito De su coche Le puede meter mano Y lo puede reparar En este caso Hace rato se apagó Chris supo cómo prenderlo Él ha convivido bien Con este Volkswagen Sedan Y justamente eso es lo que buscaba Porsche Como Hitler En su momento Que fueran vehículos Para el pueblo Este auto Así nació La concepción Fue como un vehículo Del pueblo Y Por sus apartados Lo lograron hacer Hablando de lo que puedes encontrar Más o menos Un Volkswagen Sedan Tú que tienes un poquito Más de conocimiento Cris En cuánto lo podrás encontrar En el mercado Así en buenas condiciones Como está este Varía mucho el precio Ya que este Ya viene siendo Un coche clásico Un coche que esté Más o menos Bien cuidado Ahorita Como ahorita Están muy demandados Están alrededor de 60 50 mil pesos Bien En un estado bien Considerable Un estado muy bueno Ya dos veces En 80 100 mil pesos Si Y también algo importante Es que hay diferentes Versiones Y diferentes variaciones Que Que pueden ser Más muy buscadas O pueden ser Más de colección Como el Arlequín Los primeritos Que salieron Entonces Eso va variando Pero Creo que Me quedó muy claro Lo que quería entender De este Volkswagen Sedan Espero que tú También lo hayas Te lo haya compartido Un poquito más Me gustaría Que muchos tenemos Experiencias O anécdotas Familiares O de amigos O tal vez aprendimos A manejar en un bochito Que me la cuentes Allá abajo En los comentarios Y que también me dejes Que otro vehículo Te gustaría que consiguiéramos Por ahí viene un LTD Vienen algunos Mercedes Igual clásicos Pero quiero saber Más sobre tus comentarios Que quisieras ver en mi canal Y sobre todo La retroalimentación De este video Que es una nueva sección Va a ir mejorando Con el paso del tiempo Tengo que ir aprendiendo De los vehículos No hay tanta información Mecánica O tan detallada Como quisiera Pero créeme Que voy a esforzarme Por traerte el mejor contenido Y que sean videos Informativos E interesantes para ti Y es un contenido Y es un contenido muy diferente Al que tienes Ya que literalmente Pudiste ver la diferencia Entre un coche Tan mecánico Como es el boche El bocho Y los que es un coche Y los que usualmente maneja ¿Cómo hicieron el diseño de los 50's? Para que siga funcionando En el 2021 Únicamente con aire Creo que la ingeniería Estuvo muy adelantada A su época Un producto muy bien desarrollado Y ahora que dijiste Boche Justamente el nombre de bocho Te voy a compartir aquí un dato ¿De dónde viene el nombre de bocho? El bocho sí viene de Volkswagen De alguna manera Pero principalmente Porque es un término despectivo Que utilizaban los franceses Para los soldados alemanes Viene de boche No sé cómo se pronuncia Aquí te lo escribí Así tal cual es boche O boche Y lo que significa esa palabra Es asno en francés Entonces El concepto O el término bocho Viene de ahí Un dato curioso Para que lo tengas Y pues bueno Gracias Chris Por prestarme tu Volkswagen Sedan Por acompañarme Chris es un amigo Y también ya es familia Así que Lo van a ver En otros videos Aquí en el canal Y nos vemos Muy práctica Claro